La leyenda es una historia que se transmite de boca en boca y en ella conviven elementos naturales y sobrenaturales, a veces fantásticos y otras veces muy reales. Viajo en busca de aquellos lugares donde la leyenda se hace visible, donde el tiempo y el espacio, tal como lo percibimos, desaparecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!